La inseguridad social, el desempleo y la pobreza son tan solo algunas de las problemáticas que el actual gobierno no ha podido solucionar de acuerdo a ciudadanos encuestados. La delincuencia, eso la delincuencia no ha podido solucionar. Porque cuando acaban con los delincuentes chiquitos, terminan con los delincuentes grandes, no terminan con los grandes. La corrupción está desde arriba. Uno, usted crea, ¿cuál? ¿En este país? Sí. No me doy cuenta bien. Adiós, que no hay nada, que no hay cualquiera en la calle. No hay dinero, usted sabe. Y que buscamos el chelito, el día de adelante. Ah no, el problema de la escuela, la educación principalmente. Bueno, porque no se ha dispuesto. Ya, claro, la educación. Que tiene que participar bien con el pueblo. Claro. Sí. El presidente de la república, el 27 de febrero, va a decir cosas que él no ha solucionado. Pero la vas a decir. La inseguridad del país, la inseguridad. Él dice que ha sacado muchas personas de la pobreza y la ciudadanía sabe que no es así. Y el presidente va a decir que sacó un millón y pico de personas el 27 de febrero. Por tal motivo, él va a decir cosas que no lo ha solucionado. Pero vas a darla como un hecho. La inseguridad y la atención a la gente en este país que hay que prestarse. Todita, todita. ¿No hay problema? La delincuencia es la más grande. ¿La delincuencia? Sí. ¿La delincuencia? Sí. ¿Por qué? Ah, porque no podemos salir a la calle. Los delincuentes, no podemos salir a la calle que trabajan, lo que tienen es el problema de los delincuentes. Y ya que va. Veo yo a dos pies, no puedo, ando en un modo sitio porque me ha robado dos. Lo mismo que él está diciendo, la delincuencia, falta de educación, o no de educación, o sea en escuelas, necesitan la delincuencia y la educación. La delincuencia está acabando. Sí. Que de mucho trabajo. Fuente de trabajo. Fuente de trabajo. El presidente, bueno, yo no tengo mucho conocimiento, yo no le doy mucho seguimiento al asunto de los políticos, pero siempre los políticos, lo que ellos resuelven mucho es las situaciones, los problemas económicos de ellos y de sus familias. Eso siempre lo resuelven ellos con mucha prisa. ¿Y para el pueblo? Para el pueblo siempre ellos dejan todo para último y siempre ayudan y resuelven problemitas en tiempo de política. ¿Entonces el problema económico del país? Claro, claro, el problema económico, la economía nada más crece arriba, abajo no crece. Ninguna. Ninguna. Pero específicamente, ¿qué piensas? Es bueno, que cumpla para que se vaya de ahí. Es bueno, que cumpla para que se vaya de ahí de poder. ¿Por qué? Ninguno. ¿Cómo la delincuencia está completa? ¿Cómo puede? La delincuencia no está matando, no está arropando. ¿La delincuencia no lo puede hacer para acá? No, ni lo va a arrepentir tampoco, porque no hay justicia para eso. Ninguno. ¿Ninguno? Ninguno. ¿Pero específicamente cuál? ¿Qué piensas que es? A los haitianos fue que le resolvió. Ok. ¿La dirección de los que quedan? Sí. Bueno, la corrupción, no está arropando. ¿No ha podido solucionar? Imagínate que uno sale a su casa y no tiene como seguridad. Que le diga a uno que le pueda preservar la vida a cada uno, de que uno se ve a la casa. Nadie, ni mi presidente, asegura la vida a uno. ¿La corrupción? Claro, pues sí. Nada ha podido solucionar. ¿Cómo fue? Nada ha podido solucionar. ¿Ni con trato de matrimonio? No. Ya todo, ya todo lo he tomado malo. A mí no ha resolvido nada. ¿Tú lo habías? ¿Y por qué? Porque ellos son los dueños del mundo. ¿Nada? No. Nada, todo, el arte de combustible, todo caro, está todo, sí, está caro, está todo caro. No estamos con eso. No, nada. Está trabajando el paso, por lo menos. Eso va bien, eso va bien. Ok. La delincuencia, eso sigue igual, educación no está tan bien, hay muchos problemas, solamente hay que meterse en los barrios para que vean cómo está la situación en los barrios. Bueno, lo primero es la delincuencia, la delincuencia está acabando directamente. Bueno, la delincuencia, la obra de trabajo con los haitianos, que no hay masa dominicana trabajando y que abra la zona franca, que aquí no ha hecho nada. Adiós, la delincuencia y la pobreza, que no está llevando el diablo, eso es, ¿qué más? Y los haitianos también, que tienen tantos metidos aquí, eso hay que no hay que sacarlo a todo, pero está llevando el diablo. Yo te voy a decir algo, porque todo el mundo lo sabe, adiós, la corrupción, la delincuencia, el narcotráfico, la pobreza de este país, que cada día va más peor. Todo, ¿a quién te presentará? ¿Qué él no ha hecho? ¿No ha hecho nada? Nada, ¿qué puede solucionar? Nada, nada, nada. ¿Pero específicamente qué piensa seguir? Bueno, es de que piensa volver, pero yo no lo creo, yo no lo creo, yo no creo, yo no creo, yo no creo que vuelva. Ninguno. ¿Por qué? Porque es un ratrero y víscuese que tenemos ahí en el país. Adiós, todo, es que él no ha asustado ningún problema, pero él no está haciendo nada con los problemas que hay aquí. ¿No, no soluciona nada? Lo que se ve en la bladera y todo se queda ahí guay, nadie dice nada, está todo paralizado. Le pongan a hacer algo para ver si votamos por él, le pongan los pantalones. Muchísimo. Y la delincuencia, la delincuencia, está acabando la delincuencia y él no ha resolvido nada con eso tampoco. Bueno, todavía que yo sepa, no. La educación es lo que no ha podido resolver. Adiós, muchísimo. Claro. ¿No ha podido solucionar? No, ni va a poder, el primer ladrón es él. Adiós, que se está robando los cuartos, todo, la corrupción, esto se está yendo a pique aquí. Así mismo, no, esto se está acabando, esto se está acabando con este gobierno. Giovanni Correro, NTN1, su noticiero regional.